Música Jesús Antonio Nápoles Cuevas Nacido en... Santiago de Cuba Pianista Pianista, 19 de junio de 1936 Ya estoy... Está ahí fajao Fajao todavía Jesús, estamos en la cabina del cabaret San Pedro en Santiago de Cuba ¿Te trae recuerdos de esto de aquí? No, no, no De haber trabajado en un show importante Un show bailable Con Orquesta de los Tajinos ¿De cuál eres el fundador? El fundador... Qué bonito es el amor Amor, amor, amor Y cuando estamos de verdad De haber la verdad Hoy es la terminación A este diálogo de amor Si estuviéramos solitos Amor, amor, amor Así te diría, sí Amor, amor, amor Amor, amor